Hola como están, en esta ocasión les traigo un tutorial del canto Pase lo que pase nos habían estado pidiendo este tutorial de ese canto en especial ya hace un tiempo entonces aquí lo traemos para poder explicarlo y tratar de apoyarles ahí con los acordes entonces vamos a empezar, el canto está en el tono de G mayor los acordes que vamos a utilizar en este canto son Sol, Si menor, Mi menor, Do, La menor y Re7 esos serían los únicos acordes que vamos a utilizar en este canto entonces empecemos con el primer párrafo que sería así Si menor, se regresan a Sol, Mi menor, luego va Do, Tu palabra es la verdad La menor es tu amor, Do, Nuestra, La menor, Unidad, Re7 y se vuelve a repetir el círculo así, la secuencia sería otra vez Este pan que tú nos das, este pan que tú nos das, es panquete celestial Tu palabra es la verdad, solo en ti puedo confiar Esos serían los dos primeros párrafos seguido pues sería el coro que serían, utilizaríamos el Sol Pase lo que pase Sol De tu mano iré Mi menor Y si tropezara Do mayor La menor Me levantaré Re7 Se repite otra vez Si el dolor me hierré Sol Lo resistiré Mi menor Porque creo en ti Do Porque espero en ti La menor La menor Do Re7 Yo te seguiré Sol Esos serían en si los acordes que lleva este canto Después se vuelve a repetir desde el coro Y sería en si todo lo que lleva el canto De cualquier manera Aquí en la descripción del video Como en cada video que subimos Para que lo chequen Tratamos de poner ahí la letra con los acordes Entonces en este video también lo vamos a dejar aquí en la descripción Para que sea de un mejor apoyo Para que sea mejor Lo puedan entender un poquito mejor El rasgueo que utilizamos en ese canto Pues es el normal Nosotros le decimos tipo rondalla Que sería así Sería uno abajo Uno arriba Tres abajo Uno arriba Sería Ese sería el rasgueo para este canto Espero que sea de ayuda Me disculpo por el video anterior La toma por ahí no salió muy bien Completa la guitarra Pero estuvo bien los comentarios Para poder trabajar en eso ¿Verdad? Tratamos de apoyarles de la mejor manera Entonces Vamos a estar cuidando esos detalles Bueno sin más Espero que les ayude Y aquí nos vamos a seguir viendo En el próximo video Con otro Con un nuevo canto Para poder seguirles apoyando En esto Muchas gracias por ver los videos Y les recordamos que Que se suscriban al canal Para que Pues podamos crecer más Y podamos llegar a más personas Entonces Nada pues Saludos y bendiciones para todos Adiós Adiós Gracias 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 Gracias